¿Qué tal? Voy a comer algo. Hoy me vine a la Rambla de Montevideo a pasar el rato. Vean ustedes qué lindo lugar. Y aquí estoy, dando la vuelta, grabando este video. He estado decidiendo tomarme unos momentos. Porque, bueno, las cosas cambian. Y uno a veces no se da cuenta de cómo pueden cambiar esas cosas. Por ejemplo, ahora me estoy encontrando en un momento un tanto difícil. Complicado, difícil, pero son palabras que suenan negativas y no es la intención. O sea, se viene una teapa de cambio. Dejo un trabajo para después, espero pronto, agarrar otro. Y esos cambios pueden ser diferentes a lo que estamos acostumbrados. Lo que normalmente se llama zona de confort y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, al estar tan desacostumbrados... Se me terminó el camino. Voy para el otro lado. Así ven allá. Bueno, esos cambios pueden ser difíciles de aceptar para nosotros. Pueden ser difíciles de adaptarnos a esos cambios. Porque si bien venimos con un ritmo, una rutina, venimos con una estructura bien armada para nuestro día a día, de un día para el otro se ve totalmente desbaratado. Entonces decimos, ¡ay, qué horror! Pero bueno, al fin y al cabo nos hace salir de una rutina que tal vez ya nos tenía podridos. Nos saca de nuestra zona de confort tan mencionada y eso nos obliga a expandir nuestros horizontes pudiendo descubrir nuevas cosas. Entonces, si te lo pones a pensar, no es tan malo. Obviamente siempre hay que tener un espíritu optimista de, digamos, bueno, ya se va a salir, se va a poder, no sé, digo, afrontarlo de otra manera. Entonces todos estos cambios pueden ser tomados como de forma negativa, pero en realidad no lo son. Son simplemente cambios. Y el cambio trae nuevas cosas. Y lo nuevo es a lo que no estamos acostumbrados y siempre genera algo de miedo. Es muy complicado todo esto, ¿no? Pero bueno, tratando de llevarlo al punto consciente, trato de entenderlo como que, bueno, se viene una etapa de cambio. Voy a tratar de cambiar por completo, radicalmente, en lo posible. Si me sale, me encantaría cambiar un 100% porque sinceramente estoy bastante aburrido ya. Ahora, sé que muchos de ustedes están en una situación similar, parecida o pasaron por una, de seguro. Todos hemos tenido cambios y los hemos aplicado de diferentes maneras. Ahora, creo que por más complicado que pueda sonar o que pueda parecer, lo importante es tomar una actitud optimista y decir, sí, va a salir bien, no hay mal que por bien no venga, etc. Bueno, está. Pero cambios son cambios y siempre serán bienvenidos. Al menos para mí, me parece que todo cambio es muy bueno. Qué linda la luna reflejándose en el agua. Allá está la luna. Ahí está el agua. Bien, no sé qué dicen ustedes. Etapas de cambio. Cambio de trabajo, cambio de vida, cambio de lugar, cambio de vivienda, cambio de departamento, de país, de idioma. Tanta cosa se puede generar a través de un cambio. Da un poquito de miedo, lo voy a admitir. Pero bien, espero poder afrontarlo con las expectativas que tengo de afrontarlo. Ya sabrán. En fin. Y bueno, ¿qué saldrá de todo esto? Los tendré al tanto, porque por 90 días voy a seguir rompiendo las bolas. Porque me gustaría cumplir ese compromiso, a pesar del ocupado que pueda llegar a estar dentro de muy poco. Bueno, me voy a caminar por la rambla y disfruten, gente. Nos vemos.